Hola Rubén Luna, hoy vamos a hacer un video del FIFA, así que empecemos. Se nos recomiendo que lo hagan, esos videos están chidos. Es una muy buena ocasión para matar el golpe, es difícil para Chávez, ha pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para contar el resultado. Lucas Vázquez, ahí lo dejó sentado al rival, entre el zona de peligro, se ha colado mucho en la entrada del balón, sale el disparador, le quedan 20 minutos al partido. Una pelota que le diga, man, sí, trifazo del artiro. De nuevo se apoya en su compañero, Robert Lewandowski. ¡Epa! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Qué cansado es esto! Si quieren una siguiente parte, solo díganmelo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Para enseñar la siguiente parte, dejen muchos likes y hasta la próxima. Ahí termina la pose.